Yo voy, podéis destrozar todo aquel hecho que veis porque ella en un soplo lo vuelve a crear como si nada, igual que nada, la queda a morir Ella borra las sombras de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa Levanto una torre del cielo hasta aquí me cose unas alas que me ayudan a subir a toda prisa, a toda prisa, la queda a morir Conocería cada guerra, cada herida, cada ser Conocería cada guerra en la vida y en el amor también Le dibujo un paisaje que lo hace vivir en un bosque de lápiz y a poder vivir yo la quiero a morir y me atrapa ruedazo que no brilla jamás como un hilo de cera que no puedo soltar ni quiero soltar, no quiero soltar, la quiero a morir Aunque trepa sus ojos, me enfrento al mar tus espejos de agua encerrada en cristal, la quiero a morir Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo escucharla Solo puedo pensar, ser solo suyo, tan solo suyo No quiero a morir No quiero a morir y mira que conoce bien durante sus sueños de amor, la quiero a morir Podéis destrozar a todo aquello que veis porque ella en un soco lo vuelve a crear como si nada, igual que nada la quiero a morir la quiero hasta morir ¡Aplausos! ¡Aplausos!